A sentir chupachín, a soñar chupachá, a creer chupaché, a cantar chupachá. Siempre habrá campanas que hacen tin, 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 un batir de palmas. Porque adentro de tuyo estás tu chiquitita, con todas las ganas de bailar. Si tu corazón tiene osneritos, con nosotros no vas a salvar. Una mano aquí y otra mano allá, abrázate fuerte al chupachá. Y una chiquitita, no importa cual sea de edad, en salsa una carcajada y una ladra y la ladra. En tu cole, en tu casa, en la calle de cal, en la franza, en la vereda, chiquitita baila así. Más sobre manos, más sentidos, frente con la espalda y de pobrecitos. Y en el externo, porque el corazón, lo sanamos pronto con esta canción. Más sobre manos, más sentidos, frente con la espalda y de pobrecitos. Más sobre manos, más sentidos, frente con la espalda y de pobrecitos. Quiero explotarnos porque el corazón, lo sanamos pronto con esta canción. A soñar, a sueñar, a creer, creer, a cantar chupachá. ¿Cómo una herencia? Sí, y me costó mucho localizarte, ¿sabías? Bueno, perdone, yo pensé que usted me quería trasladar por eso Bueno, no importa, no importa, lo que importa es que te encontré y que finalmente vamos a aclarar todo Ahora, lo que yo no entiendo es quién le pudo dejar esa herencia a María El señor Lorenzo Fernández Yo a ese señor no lo conozco Bueno, venga para acá, siéntese Bueno, vos no lo conoces, pero él a vos sí Era un pariente lejano de tu abuela Y dejó en su testamento una herencia para vos y un tío tuyo ¿Yo tengo un tío? Él va a ser tu tutor, claro que todavía no lo localizamos Esto no será un sueño, Ana Parece que no, parece que es de verdad Bueno, señor, ¿y cuánta plata me va a dejar ese pariente de mi abuela? Bueno, todavía no lo sabemos Pero hoy vence el plazo para avisarles a los herederos Así que si mañana ubicamos a tu tío Mañana mismo se leirá el testamento Bueno, espera un momentito ¿Sí? ¿Sí? ¿Al teléfono? Si nos llama Acá está Usted nos llama, ¿sí? Muy bien Gracias, ¿eh? Ay, no, perdón Señorita, apenas tenga una noticia, la llamo ¿Listo? Gracias ¡Gracias! ¡Voy a hacer billones de barrio! ¡Voy a hacer billones de barrio! Sí, me gusta Acá la estamos pasando muy bien No, no me puedo dormir ¿Por qué? Porque extraña a Elsa A ver, mi amor Mi amor, yo te voy a explicar una cosa Vos no tenés que extrañar más a Elsa Porque ella no quiso venir con nosotras Ella prefirió quedarse en lo de Juan Con sus hijos Así que no la tenés que extrañar más No tenés que quererla más Porque es una traidora ¿Me entendiste? Vaya a dormir ahora ¿Qué? ¿Le estás escribiendo una carta a Elsa? No, no me hables más de Elsa Anda a dormir Ey, ¿qué pasa? Con el seto del buzón y no hay carta de bautista Y es obvio que no va a haber carta de bautista Si a esta altura ya va a tener novia ¿Qué decís, nene? Bueno, era un chiste Elsa, Elsa, ¿qué estás haciendo? Elsa Ay, disculpa, desprepa Pero me puedes decir que le pasa, se siente bien No Yo Te extraño mucho a Elsa Bueno, Elsa, no se preocupe Titán, salió un telón Sí Gracias, eh Gracias Después de todo No son tan monstruos como parecen Buen día Buen día Señor Papi Qué cara de contento, ¿qué pasa? Que tengo una noticia bárbara Conseguí un juez que nos casa mañana mismo ¿Qué? Es un chiste, papá No, es en serio ¿Dónde están los demás? Que se los quiero contar a todos ¿Cómo que te casas mañana, Ana? ¿En serio? ¿En serio? Decime, ¿no es lindo? Y sí, pero no vamos a tener tiempo de organizar nada Ni el vestido, ni la fiesta, ni la torta Ana, yo todavía no cubrí nada de evidencia No te puedo regalar nada No importa, chicos A mí no me importa ni la torta Ni la fiesta Ni los regalos Ni siquiera el vestido A mí lo único que me importa Es compartir con ustedes este momento Que es muy especial para mí Que estemos todos juntos Venga, acá Vamos, vamos Para acá Todos juntos Así lográs salir ¿Sabés, Ana? El ricachón tiene mucha suerte Porque se va a casar con la mujer Más especial del mundo Ay, me llenan de besos Muchos besos Necesito muchos besos Mi abogado tiene muy buenos contactos en Estados Unidos Así que te consiguió una beca para que vayas a estudiar allá Yo no te pedí eso, papá No No, ya sé que no Pero creo que puede ser muy importante para vos Y lo decidiste solo, sin preguntarme nada A ver, trata de pensar Es que yo no tengo nada que pensar ¿Qué querés que piense? No me voy a ir a ningún lado, papá Llamá ya a tu abogado Y decíle que cancele todo Porque yo de acá no me voy ¿Quién sos vos para decidir sobre mi vida? No entiendo Soy tu padre Y hago lo que creo mejor ¿Mejor para quién? ¿Por qué no dejas de mentir Y me decís de una vez que me querés separar de Candela? Decímelo Reconocelo Mariano, tranquilizáte Decí la verdad Bueno, ya sé que no podemos hablar Vamos, reconocémelo Decime la verdad Pero no te das cuenta que este viaje Les puede hacer muy bien a los dos Para darse cuenta si están enamorados o no Y me puede servir a mí ¿A vos? Sí, a mí Probame que estoy equivocado Mariano Es que yo no tengo nada que probarle a nadie Ni a vos ni a nadie Yo sé muy bien lo que siento por Candela, papá Eh, pero Ana dijo que no quería fiesta ni nada Y nosotros no le vamos a hacer caso Pero ¿y si Juan se enoja? De mi papá me carullo Bueno, si tenés razón La verdad que Ana se merece la mejor fiesta del mundo Sí, sí, papá también Bueno, entonces estamos todos de acuerdo Sí, porque los chiquitos dejaron todo en nuestras manos Bueno, entonces tenemos que organizarnos bien Los varones van a buscar un buen lugar para armar la fiesta Ay, qué viva que sos ¿Y ustedes qué van a hacer? Y Camila y yo nos vamos a encargar del vestido de novia Y los chiquitos de los adornos Eh, bueno, no se olviden de la comida que es lo más importante Qué muerto de hambre Bueno, yo les voy a avisar a los chiquitos que es lo que tienen que hacer, ¿sí? Ah, Felipe, te tengo que decir una cosa ¿Qué quieres? Yo nada Estamos organizando la fiesta de casamiento de Ana y de Juan ¿Querés participar? Uy, qué lástima, me encantaría Pero tengo que salir con una chica ¿Con quién? ¿Con la del perfume asqueroso? ¿Sabes que lo pasé tan bien que ni me di cuenta del perfume? Camila y Jalostia me ocupo yo Anda y síguilo ¿Para qué, Lu? ¿Cómo es para qué? Tenés que saber con quién estás saliendo ¿Te parece? Sí, anda, no pierdas tiempo, señor No estoy para nadie Ni siquiera para mí ¿Estás conforme ahora? ¿Por qué me decís eso? ¿No viste lo que me hizo papá? ¿Te parece bien? No, me parece horrible Y por eso estoy acá Porque cambié de idea Quiero que nos escapemos juntos ¿En serio? Sí, en serio Cuando se vayan de luna de miel nos escapamos Yo tampoco quiero que me separen de vos Yo tampoco quiero separarme de vos Está todo decidido entonces Sí Vos ponle fecha a los pasajes y cuando quieras me van a hacer ¿Quién es? Luisana, ¿puedo pasar? Sí, pasa, Luisana Eh, Mariano, necesito que me lleves al shopping con tu camioneta Porque con los chicos les estamos preparando una fiesta sorpresa a papá y Ana No, no, Luisana, no Llama a un remis, al chofer, lo que quieras Pero yo no voy a participar en eso Pero, Mariano, necesitamos que pagues con la tarjeta Nosotros no tenemos Ya te dije que no, Luisana No voy a hacerlo Lu, Lu, no te preocupes Vos, esperanos abajo que ahora te vamos a llevar Dale, yo te acompaño No, no, ya te dije que no No pienso participar en nada de ese casamiento Ya te dije que no Pero no seas así con tu papá No dejes que se case triste por tu culpa Yo estoy triste y a él no le importa Ay, pero bueno, ¿qué te importa? Si nosotros nos vamos a escapar igual Si no lo querés hacer por él, hacerlo por Ana o por tus hermanos Bueno, está bien Está bien, pero hago esto y nada más Está mal lo que hiciste con Mariano Quiero saber si se quieren de verdad O es nada más que un capricho, Ana ¿Lo querés separar? Decime la verdad, ¿es eso? Es que me da miedo Son demasiado chicos Ah, son chicos Sí ¿Y no te pusiste a pensar que a lo mejor se aman de verdad? Por favor, Ana A esa edad se enamoran y se desenamoran a cada rato No saben lo que quieren Por Dios Me parece que vos, lo que te pasa es que ¿Te cuesta aceptar que tu hijo creció? Que ya es un hombre que toma decisiones propias Está bien, casarse, son demasiados chicos Pero tampoco lo vamos a obligar a que no se casen Se lo vamos a prohibir ¿Por qué? ¿Quiénes somos nosotros? Pensalo, Juan ¿No te parece? Sí ¿Sabes qué? Lo vamos a pensar juntos En nuestra luna de miel ¿No estás contenta? ¿Qué te pasa? No me parece bien Nos vamos a casar Y todavía no te amigaste con tu hijo Así que Camila me está siguiendo Hola Hola, sí, estoy buscando un vestido para mi hermanita Que es chiquita Qué lindo niño ¿Es tuyo? Sí, no, claro Es lindo, es lindo ¿Lo compraste acá? Sí Qué lindo Creo que significa algo La pita y la pebre es un diamante Pásame la tijera, María María ¿Qué estará pensando? ¿Mosa? ¿Te sentís bien? Chicas, estaba pensando ¿Cómo será ser millonaria? No sé Pregúntale a Juanita Ella sabe La verdad, chicas Yo no me fijo en la plata Pregúntele a Tali Eso sí, la volvemos a ver La verdad se extraen esos grititos Cuando sea millonaria Voy a cumplir uno de mis sueños ¿Liajar? No Ir a la juguetería Y comprarme la muñeca más, más grande y más linda del mundo ¿Y me la vas a prestar? No Te la voy a comprar Y a vos también, Juanita No importa que tengas muchas Este puede ser para mí El señor de la herencia Pregúntale a Tali ¡Pregúntale a Tali! ¿Hola? Ah, hola, Tali, ¿cómo estás? Muy mal Los extraño A ustedes A Elsa Hasta el coro de papo Bueno, no te preocupes Ya nos vamos a volver a ver, Tali No creo Porque mi mamá no me dejó ir al granero Bueno Nos hablamos después Chao Queridos chicos Acá la estamos pasando muy bien. ¿A qué chico le escribe mi mamá? ¿Qué es lo que le pones los sellos de estos papás? ¿Vos no estarás revisando mis cosas, no? No. ¿Vos no estarás revisando mis cosas, no? ¿Vamos, Luisana? ¿Se pueden apurar que tengo mal estacionada la camioneta? Bueno, nena, esperá. No podemos agarrar lo primero que nos muestren. ¿Pero cuántas horas van a tardar para elegir un vestido de novia? Son todos iguales, Luisana. Vamos. Mil, no es lo mismo que comprar una remera. ¿Y Candela dónde se metió? Acá estoy. Esta es tan linda que duele. ¿Qué te duele? ¡Cándo vení que atrás hay más vestido de novio! Mi moneda la hará voy. ¿Tiene para mucho más? No sé, supongo que un rato. Bueno, yo voy a arreglar lo de los pasajes a la agencia y los paso a buscar después. ¿Quieren? ¿Ya vas a arreglar lo de los pasajes? ¿Qué pasa? ¿Que te arrepentiste? Yo, Candela Maza, prometo estar siempre al lado tuyo y seguirte a donde vayas. Y yo, Mariano Maza, prometo cuidarte y protegerte y darte a la familia que siempre se me gusta. Mamá, ¿querés que te muestro la colección de colgantes luminosos? No, ahora no, Tali. ¿Y si jugamos a la guerra de tracatecas? Dale, si te tiro a vos y vas a meter a la mi poste. Natalia, mi amor, yo estoy haciendo algo muy importante, ¿sabés? Así que necesito tranquilidad, necesito pensar. Por favor, prende la televisión. No sé, pero no me molestes. ¿Puedo llamar a papá Miami? Hacé lo que quieras. De nuevo el contestador. Bueno, papi, quería hablar con vos, pero si me pusiste el contestador, te mando un beso. Chao, papá. Mamá, ¿y ahora qué hago? Estoy aburrida. Basta, Natalia, por favor. Estás aburrida, sé algo. Atendí a la puerta. ¡Hola, chica! ¡Hola, Natalia! Bien, claro, si no dijiste que nos atreñaba. Nos atrecemos a vos. ¿Qué hacen ustedes acá? Vinimos a jugar con Tali toda la tarde. ¡Bien! No, bien nada. Nadie va a jugar porque yo estoy trabajando y necesito tranquilidad. ¿Está claro? Bueno, entonces déjala venir a casa. Sí, claro, y después te quedas hasta mañana. ¡Que se casan el Juan! ¡Dale! Mamita, ¿qué te pasa? Nada. Sí, me siento muy bien. No me pasa nada. Me sorprendió la noticia nada más. ¿Cuándo se van de luna de miel? Mañana me voy por casamiento. ¡Dale, mami! ¿Puedo ir con las chicas de la casa más bonita? Por favor. Bueno, pará, Natalia, por favor. ¿Ustedes vinieron con el chofer? Sí, nos está esperando afuera. Bueno, muy bien. Vayan. ¡Gracias, mami! ¡Vamos, chicas, vamos! Tengo que apurar todo. ¡Ah, qué piola que sos vos! Dale, ven y ayúdame. Está bien, está bien. Pero que nadie se entere que llegué. ¿Por qué no? Porque quiero hacerle creer a Camila que salí como una chica. ¡Ah, ya sé! Vos querés estrenar dientes nuevos. Porque la verdad que si Camila se entera te baja todos los dientes, ¿eh? Yo me enojé más cuando se fue sola con el estúpido ese de Leo. Pero, ¿no se había ido a firmar algo sobre el tema del premio? Sí, pero me pudo haber pedido que la acompañara, por lo menos, ¿no? Pero yo le voy a enseñar que conmigo no se va a hacer lo que quiera. Ven, mira, Feli. Si es así, la verdad que vas muerto. Porque Camila es súper independiente. Pero la independencia se la guarda en el bolsillo. Si somos novios, tenemos que hacer las cosas de a dos. Además, siempre fui yo el que la buscó. Por primera vez quiero que ella pelee por mí. Mira, Feli. Si Camila cree que salís con otra chica, no te hagas ilusiones. Es muy orgullosa. Ya vamos a ver qué le importa más. Si su orgullo, pues yo. No la puedo, hay que arreglar todo esto. ¡Ay, Camila! ¡Soy las cosas ilusiones que compramos con Camila! ¿Qué te pasa? ¿Te fue mal con lo de Felipe? No. Me fue pésimo. ¿Qué? ¿Entonces es verdad que estás saliendo con otra chica? Sí, es verdad. Es una vendedora de ropa. Relíndi más grande que él. ¿Y qué vas a dejar? ¿Que te lo saques así nomás? ¿Y qué puedo hacerlo? No sé, no sé pelear por él. No sé. No, ni pienso. Si él me cambió tan rápido por otras porque tanto no le interesaba. Camila, ¿cómo podés decir eso? ¿Con todas las cosas que hizo Felipe por vos? Pero yo no puedo hacer nada. Sí que puedo, pero no querés. Al final lo vas a perder por orgullosa. Sí, sí, no pienso cambiar. Para el plomazo que más quiero en el mundo, ¡Dali! ¡Ay, te re quiero, Elsa! Te re extrañé. Yo también, yo también. ¿Pero con quién viniste? Con las chicas, mamá. No me dio permiso. No lo puedo creer. ¿Piestas de buen humor entonces? No, estaba media rara. ¿Sí? Se fue a firmar unos papeles. ¿A qué estarás tramando ahora? No sé, pero me da mucho miedo quedarme con ella. ¿Cómo? Y más ahora que se enteró que el casamiento es mañana. Pero no te preocupes, no te preocupes porque yo no te voy a dejar nunca, 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 nunca. Nunca. ¿Qué estará tramando, Pío, por el casamiento? ¿Qué te pasa? Desde que nos viniste a buscar, ¿qué estás con esa cara? ¿Te enojaste porque tardamos mucho eligiendo vestidos de novia? No. No, por eso no. Entonces, ¿qué pasa? Es que te tengo que decir algo y no sé cómo. ¿Qué? No nos podemos escapar. Somos menores y necesitamos el permiso de papá. No, no puede ser. Al final se salió con la suya. No, no, no. No te preocupes, algo se nos va a ocurrir. No, nada, Lela, ya está, ya está. Nuestro sueño se terminó. No. Yo te prometo que nuestro sueño, irnos juntos, no murió. ¡No! Chicas, chicas, apúrense, quedan hasta abajo. Bueno, cierren la puerta. De rato, ya la vi. ¡Ay, qué hermosas! Van a quedar re lindas con el vestido de seda que me voy a poner. Vos no te vas a poner ningún vestido de seda. ¿Por qué? Porque nosotras no tenemos nada súper arreglado. Y tenemos que estar vestidas todas iguales. Bueno, chicas, perdónenme lo que voy a decir, pero yo no me puedo vestir como una rotosa. ¿Qué te pasa, María? ¿Te enojaste por lo que dije? No, Tani, estoy preocupada por la herencia. No te preocupes. Ser rica es súper fácil. Lo que es difícil de aprender es a ser pobre. Bueno, pero tengo miedo que el señor se haya arrepentido, ¿sí? ¡No! ¡No, no puedes entrar! ¡Morica! ¡Morica, te habla! ¡No puedes entrar, Lela! ¡No, no voy a poder entrar a mi tropoporto, dale! ¡No, Lela, es que estamos preparando una sorpresa! ¡Sí! Bueno, entonces, ¿habrá alguna de ustedes? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ah, entonces, ¿qué le digo al señor de la herencia que está llamando por teléfono que...? Mariano. ¿Qué pasa? Eh... Te quería pedir que fueras el padrino de casamiento y el testigo del civil. Como hijo mayor, me gustaría que... No puedo. Estoy muy ocupado buscando carreras para estudiar en Estados Unidos, ¿sabés? Bueno, muchas gracias, ¿eh? ¡Chao! ¡Bien! ¡Oh, ¿qué te dijo? Bueno, encontré a un amigo lejano. Y hoy me van a dar una herencia. ¡Bien! ¡Bien! ¡No, no, no, no! ¡Por favor, no aplante que tienen que disfrutar de su herencia! ¡Ay, qué estudiante de esa millonaria! Bueno, señorita millonaria, se corta muy bien. Voy a hablar un momentito con Juan, ¿por qué? Mariano, anda a la casucha apenas puedas. Es urgente. Candela. ¿Y ahora qué pasó? ¡Era! ¿Dónde estás? ¡Acá estoy! ¿Qué haces acá? Estoy arreglando el globo y solo no puedo, así que dale suerte. Sí, yo te ayudo, pero muy bien no entiendo para qué hacemos todo esto, la verdad. Yo te prometí que nos íbamos a escapar y siempre cumplo mis promesas. Sí, pero... Pero nada, si no nos podemos ir en un avión, nos iremos en globo. ¿Vos estás loca? Sí, loca de amor por vos. Lo peor que es contagioso. Es lógico que Mariano te haya contestado así. Decime, ¿qué esperabas? Tenía la esperanza de que se hubiera arrepentido. No sé. ¿Sabes cuándo va a pasar eso? Cuando le digas que no lo mandas a los Estados Unidos. No. Todavía no lo tengo claro eso, Ana. Por favor, no lo decidí. Habíamos dicho que lo íbamos a pensar en el viaje, ¿sí? Está bien. Bueno. Está bien. ¿Qué te pasa? Pensaba en Tiago, en Bautista. La llamé a Pía. No me contestó el llamado. Bueno, podemos llamar al juzgado ahora, si querés. No, si está cerrado hoy. No, lo llamamos mañana antes de la ceremonia. No entiendo. ¿Por qué no me llamaron? No escribieron, nada. Porque lo deben estar pasando bien. Mis hijos hacen lo mismo. Cuando se van de campamento, se olvidan hasta de que tienen familia. Lo sé, pero los extraño. Nunca nos separamos por tanto tiempo. Es la primera vez. Y los extrañas mucho, claro. Mucho, sí, mucho. No sé si me puedes entender. Pero siento una angustia, algo acá adentro. Ay, si por lo menos se pudieron comunicar. Nos vamos a comunicar con ellos antes de casarnos, ¿sí? Sí. Ah, ya estás de vuelta. Sí, la pasé muy bien. Nadie te preguntó. No puede ser, no le importó nada. Ah, se hace, la que no le importa nada. Pero por dentro se está muriendo. Ah, si querés venir con alguien, no importa. Pero por supuesto que voy a venir con alguien. Ay, no, todavía se está asqueroso. Mejor llévate este. Mira lo que es. Debe ser carísimo. Ay, qué importa. Tali no va a ser la única elegante. Ah, y acuérdense de llevar ropa linda para Cami y Sebas. Pero María, ¿con qué vamos a pagar toda esta ropa? ¿Cómo con qué, Juaní? Con mi herencia. Venga. Señor, yo entiendo que usted está de guardia. Pero alguna información sobre ese viaje tiene que haber. Es un teléfono lo que necesito, nada más. Bueno, está bien, espero, espero. ¿Con quién hablas? Ay, qué curioso, la señora Massa. Estoy conversando, no le importa. Dale, decime. No, es una sorpresa. Ah, una sorpresa, dale, decime. No, 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 pará, no. No, que tengo muchas coquillas. Hola, hola, hola. Ah, no, sí, sí, no. Ah. Bueno, está bien, sí. Bueno, espero su llamado entonces, gracias, gracias. Ay, esperas el llamado, tal vez yo estoy mejor que no hablabas. Con una chica. Ah, con una chica. No, estaba llamando al juzgado, pero el pobre tipo que está de guardia no tiene idea de nada. Ni siquiera sabía que había un viaje. Espera, ¿cómo que no? Si es algo importante. Bueno, bueno, pero no te preocupes, no te preocupes porque va a averiguar en los otros juzgados si me va a llamar. ¿En serio? Sí. Y quiero que tengas noticias de los chicos antes de que nos casemos. ¿De verdad? Ay, mi amor. Ay, ya, 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 ya. No, 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 no. No, que te... Que no, que no. Es un montón de plata. Ay, nena, nena. Las millonarias no nos fijamos en él. Con qué van a pagar, en efectivo o con tarjeta. Eh, con mi herencia. Con mi herencia que me van a dar hoy. ¿Me estás cargando? No. Seguridad. Seguridad. ¿Qué tal, chiquitos? Quiero que me dejen muy bien limpio todo esto. Reluciente. Si es necesario, le pasan la lengua. O sea, está bautita. Un par de las esperanzas, los sueños. O sea, no me queda nada. No, no, no. Cuando nos reunimos con los otros chicos, ahí sí vamos a organizar una fuga y nos vamos ahí, Santiago, ¿sí? ¿De qué fuga me estás hablando? ¿Vos sabés, no, dónde estamos? Mis opiores son como zombies. No miran, no hablan, ni siquiera sienten. Y nosotros vamos a terminar igual. No, no. No, con nosotros no va a pasar eso. No, porque nosotros vamos a luchar hasta el final, Santiago. ¿Dónde sacas tantas esperanzas? Luisana me ayudó. Qué suerte que tenés. Ey, pará, pará. Santiago, ¿qué te pasa? Ya está. Es imposible salir. No vamos a poder ir acá adentro. No. No, no, no. Ana, Ana nos va a ayudar, vas a ver. Ana nos va a buscar cuando se entere que el viaje es estrucho. Sí, ahí nos va a encontrar y nos vamos a ir, Santiago, sí. Vas a ver, nosotros nos vamos a salir de acá. No te preocupes. Yo te voy a sacar, no te preocupes. Ana nos va a ayudar, sí. Vamos a salir de acá, Santiago. Bueno, muchas gracias por la información. Sí, gracias. Hasta luego. Hola, Juan. Sí, soy yo, Pía. No, me acaban de llamar del juzgado y sé que estás averiguando sobre el viaje de los chicos. No, lo que pasa es que ellos no tienen tu teléfono, por eso me llamaron a mí, sí. Sí, están en Formosa, están muy bien. Mañana, mañana justamente quedaron en pasarme un teléfono para poder ubicarlos. Sí, yo te lo paso, por supuesto, quedate tranquilo. Qué suerte, qué suerte que saqué todos tus teléfonos de la planilla del juzgado. Nunca, nunca vas a tener noticias de esos malditos mocosos. Y mañana, querido Juan, va a ser demasiado tarde. Por fin. Por fin llegó la hora de destruirte. Nunca te vas a olvidar de mí. Nunca. No, no, no. Hicieron muy mal en comprar todo esto. Bueno, Ana, queríamos estar bien arreglaritos para tu casamiento. Pero si no vamos a hacer ninguna fiesta, ¿para qué tanta ropa? Ay, es que tenés un novio tan lindo que queremos estar bien arreglaritos. Chúpame, tía María. Juan, ¿sabes por qué dice todo eso? Porque vos tenés que poner la platita, vos pagaste todo esto. Sí, ya lo sé, ya lo sé. Pero me encanta que me hayan llamado. Porque a partir de mañana vamos a hacer una gran familia. Es lógico que se agranden los gastos, ¿o no? Ahora, díganme la verdad. ¿No es bueno tener un ricachón en la familia? ¿Sí? Bueno, no te preocupes. Yo te voy a evaluar todo lo que gastaste con mi herencia. Ah, bueno. Ana, ¿le habrá pasado algo que no vinieron todavía? Ya va. ¡Mi platita! Digo el señor del abogado. Hola. María, acá está tu herencia. Los palos para la glorieta están. Sí, acá está. El vestido de novia. Está, por supuesto. La comida. Está. La comida. Acá está. Sí. Después los invitados. Están. Sí. ¿Qué pasa, Tali, que tenés esa cara? Bueno, lo que pasa es que no sé si decirlas. Dale, decí, Nostali. Vámonos. Tengo miedo de que mi mamá ruine el casamiento de Papu Juan y Ana. ¿Pero qué dice esta chica? Pía no puede hacer nada. No, titán. Yo le creo. Esa bruja es capaz de hacer cualquier cosa. Pero entonces le aviso a papá, Luis. No, no hay que avisarle a papá ni a Ana. Pero entonces, ¿qué hacemos? Hay que avisar a los chicos para que estén atentos a la fiesta. Entonces, si Pía se llega a asomar por la fiesta, le echamos a patadas. Bueno, por favor, firme aquí para dejar constancia que la nena recibió su herencia. Muy bien. En este sobrino Javier se cae mucha plata. No te van a mandar los billetes. Seguramente es un cheque. Se tarda mucho con este cheque porque yo la verdad no aguanto más en ser millonaria. El cacique dice que hay que saber esperar. Ay, pero yo no aguanto. Bueno, María, legalmente ya sos toda una heredera. Así que podés abrir tu sobre. No me animo. Dale, no aguantamos más de la intriga. Bueno, antes de abrir este sobre, les quiero decir algo. Toda la plata que hay acá adentro es mía, pero también suya. Y de los chicos, de Tiago, Bautista, claro. Bueno, ¿para qué sirve ser una millonaria si nos vas a compartir? Es muy lindo lo que dijiste, María. Bueno, dale. Abrí ese sobre. Es una foto. Es la foto de una casa. Una casa horrible. ¿Quién vive en esta casa tan horrible? Nadie. Es una casa vieja y no está en condiciones. Para mí habría que tirarla abajo, pero bueno, eso lo decidirán vos y tu tío. Esta es la herencia. ¡Qué porquería! ¿Por qué tengo tanta mala suerte? Soñaba con una herencia. María, y lo único que tengo es una casa horrible. María, mi amor, con herencia o sin ella, siempre vas a estar con nosotros. Pero yo quiero ser millonaria, Ana. Soy millonaria. Millonaria en besos, en besos, en abrazos. Pero con esto no se puede comprar nada. ¿Y qué importa? Pensá en los chicos. A los chicos del libro de la vida. No tenían dinero. Pero eran muy felices. Se tenían el uno al otro. Y un futuro por delante. ¿Como vos? Yo tengo mucha mala suerte, Ana. Mucha, mucha mala suerte. Esa mala suerte se va a terminar mañana. Cuando se cumpla el sueño más importante de tu vida. ¿Cuál? ¿Cuál, cuál, cuál? Vení a Karatón. Y de formar parte... ...de una gran familia. ¡Despérate, Ana! ¡Un súper desayuno para la novia más linda! ¡Ay, qué lindo cuando yo me casé con Sebas y Lizana con Bouncy! ¡Traigo lo que faltaba para un desayuno perfecto! ¡Carta de los chicos! ¡Por fin se acordaron de nosotros! ¡Dila, dale! A ver... ¡Ya! ¡Ay, la tiene que estar pasando re bien! Eso nos escribieron antes y ahora... ¡Oh! Queridos chicos, acá la estamos pasando muy bien. ¡No les dije! Pero... ¡Ana! Esa carta yo ya la leí. ¡No! ¿Cómo que la leíste? Si recién llegó. No. En algún lado la leí. ... ... ... hurba ... ... CC por Antarctica Films Argentina